¡Queremos trabajar por una vida digna, señores! Estas personas que realizan un bullicioso plantón traen consigo una historia delirante. ¡Queremos trabajar y no ser trabajadores fantasmas del Banco Central de Reserva! Ellos mismos se califican como trabajadores fantasmas del Banco Central de Reserva, pues desde hace tres años reciben su sueldo sin ir a trabajar, además de las gratificaciones de julio y diciembre. En estas imágenes captadas por nuestra unidad de investigación, vemos precisamente a estos empleados fantasmas llegar a la ventanilla del PCR para recibir su boleta de pago por no hacer nada. Aunque parezca increíble, más de 100 empleados de esta institución estarían en esta misma situación, es decir, cobrando sin ir a trabajar. Nosotros le hemos solicitado en múltiples oportunidades, tanto a la gerencia general como al presidente, señor Julio Velarde, de que queremos trabajar, no queremos que nos estén pagando sin trabajar. Tres años como trabajadores fantasmas habrían significado un gasto de casi 3 millones y medio de soles al Estado, pues la mayoría recibe 750 soles mensuales. Según los trabajadores, su irregular situación se generó a raíz de su renuncia, bajo la figura de coacción o amenaza, que ocurrió en 1992 durante el gobierno de Alberto Fujimori. Años después, en el 2009, el gobierno de Alan García ordenó su reincorporación al PCR, medida que no fue cumplida por la institución. Ante ello, según dijeron, recurrieron al Poder Judicial, que mediante esta medida cautelar de diciembre del 2010, ratificó su reincorporación. Que le ha ordenado que nos repongan en nuestro centro de trabajo con el cargo que teníamos y con el sueldo que teníamos en esa fecha. ¿Qué está haciendo el banco? Nos está dando licencias cada 60 días y nos está pagando un sueldo mínimo. Ante este escándalo, el Banco Central de Reserva culpó al Poder Judicial de esta irregular situación. Le pagamos la remuneración mínima vital, pero no podemos inventarles una plaza, señores. Nosotros tenemos que priorizar, porque tenemos unas funciones muy específicas, porque tenemos un reglamento de funciones donde esas plazas no existen. No hay lugar para esas personas. Aquí hay una cosa muy seria que nosotros estamos esperando que la Corte Suprema corrija. Aclaró que estos trabajadores no fueron coaccionados para renunciar en 1992, sino que lo hicieron de forma voluntaria. Este es otro grupo de personas que pretende ilegalmente de regresar al Banco Central después de haber recibido incentivos por más de 20 sueldos. Eso es inaceptable para el Banco Central. Pero esta historia no termina aquí. Los trabajadores fantasmas del BCR que cobran sin trabajar, ahora incluso, escuche bien, solicitan un aumento de sueldo. El sindicato ha convenido pedir un aumento de 400 soles. O sea, para que ganen cuánto? Mil, mil cien más o menos. Con eso podemos siquiera costear los estudios de nuestros hijos o buscar la manera de ayudar en la canasta familiar. El Banco Central de Reserva dice confiar en que el Poder Judicial revoque esta medida, obligando a los trabajadores fantasmas a devolver el dinero que ganaron estos años sin mover un dedo. Luis Claros, ATV Noticias.